En otros temas, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Michoacán realizaron un plantón a las afueras de la Secretaría de Finanzas para exigir el pago de los bonos estatales que se les adeudan a miles de docentes desde años anteriores, así como salarios de vengados. Pidieron que les sean cubiertos los pagos adeudados o de lo contrario se verán en la necesidad de realizar actividades de presión hasta lograrlo. Asimismo denunciaron el gasto excesivo que hacen del presupuesto educativo para promocionar la mal llamada reforma educativa. Casi un centenar de millones diarios son pagados a los medios de comunicación para explicar, según ellos, las bondades que contiene, mientras las escuelas carecen de lo más elemental. Hay una cantidad impresionante, creo que es la palabra correcta, de demandas no cumplidas al magisterio. Gran parte de esas demandas tiene que ver con demandas de carácter económico. Por eso es que acudimos ante esta instancia para exigir el pago de este tipo de demandas. Estamos hablando de compañeros que en este momento tienen ya un aproximado de dos años, dos años y meses, que no han cobrado ni un solo centavo. Estamos hablando de compañeros que denominamos eventuales o interinos limitados, compañeros que vienen cubriendo funciones de docentes, funciones de personal de apoyo, como son intendencia, administrativos, prefecturas, etc. Y que, bueno, ellos estuvieron a la espera de una clave que fuera basificada a partir de un compromiso que se tiene con el gobierno del Estado. No han cobrado ni en condición de clave, obviamente, pero tampoco en la condición de eventuales. Este es uno de los montos que se tiene. Hay retroactivos de muchos compañeros que no se han pagado. Si bien es cierto que ya están dados de alta ahorita el sistema, también es cierto que no se han pagado desde hace ya un buen tiempo. Hablamos concretamente desde enero de 2015 para acá que ha tenido esa dificultad. ¡Gracias!